A ver si no te cagas de la mierda, ¿verdad? Lobo, me dicen loco porque hablo por las aves Ya los amigos que me encuentro por la calle No les platico de otra cosa que de típica se hace así Lobo, porque me ama la mejor de las estrellas Porque se llega a la senda que la más bella Haya bajado del barato para mí Lobo, porque les digo que me quieres con el alma Lobo, porque me ama la mejor de las estrellas